de jade en la Sierra de las Minas y el desastre ambiental que esto causó. La pieza fue la única producción televisiva producida por el jurado, tanto en la categoría de investigación como en el premio en general. Ahí vemos esta mención honorífica y felicitaciones para nuestro compañero que se llevó tan importante distinción por este trabajo de investigación. Dirigentes del sector privado y entes del gobierno discutieron sobre cómo mejorar la imagen guatemalteca ante las corporaciones internacionales y así mejorar también los negocios que salen del país. La iniciativa tiene que optimizar a ambos sectores. Bueno, seguimos con la información ahora y completamos el recorrido con el mundo. Tenemos portadas internacionales para ustedes. Es el tiempo desde Colombia lo que revisamos en este momento con su portada impresa. 28 países de Europa se abren desde mañana a los colombianos. Santos firma hoy con Unión Europea el acuerdo que eliminará la visa. En la fotografía central, vallenato con alma universal. Otros temas importantes en la fotografía inferior, Santa Fe, unen fuerzas para conquistar la suramericana. Hayan tres muertas más. Confesión de estapa asesinatos en serie en Montserrat. Y general Mora dice territorios de paz de las FARC no tienen futuro. Otras noticias ahora. De cara a las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela, el ministro de Defensa denunció una serie de intrigas y ataques en alusión a un llamado de la oposición para que los militares garanticen el respeto de los resultados. Falta recordar en la Fuerza Armada su deber constitucional. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denunció este martes una serie de intrigas y ataques de cara a las elecciones legislativas del domingo. Alude a un llamado de la oposición que pedía a los militares que garanticen el respeto de los resultados. El alto funcionario dijo que no va a haber ninguna acción que arremeta contra la constitucionalidad o voluntad del pueblo. El pueblo de Venezuela salga confiado, libre, contento a ejercer el sufragio el día domingo 6 de diciembre. Esa es la tarea fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El plan de seguridad de los comicios fue activado este martes en Caracas, en presencia de la presidenta del órgano electoral, quien aseguró que no dudará en confrontar cualquier amenaza o pretensión para desconocer la expresión soberana. Y que las garantías para una elección segura y tranquila están aseguradas, porque nos hemos alistado con firmeza para ello. 163 mil miembros de la Fuerza Armada y una reserva de 25 mil efectivos participan en el llamado Plan República. La pieza defectuosa y la reacción de los pilotos fueron los causantes del accidente del avión de AirAsia que se estrelló en Indonesia en diciembre pasado provocando 162 muertos, según ha indicado el informe final de las autoridades. El accidente del avión AirAsia que cayó al mar en diciembre pasado fue causado por una pieza defectuosa y por la reacción de los pilotos. Es lo que se desprende del informe final presentado el martes por los investigadores. El Airbus había despegado de la ciudad indonesia de Surabaya con destino a Singapur y desapareció de los radares media hora más tarde. Había solicitado volar a más altura debido a unas condiciones meteorológicas difíciles. El piloto automático fue desconectado después de que los sistemas de alerta se pusieran en marcha por una fisura del sistema que controla el timón. El avión perdió altura y no se pudo enderezar. También falló la comunicación entre ambos pilotos que no habían seguido una formación suficiente para reaccionar ante un caso así. 162 personas murieron en este accidente. 7.39, continuamos. Y ahora sí, a los deportes, ya están listos con Krista y el último repaso. Exactamente, ella sale de nuestras fronteras porque también hay actividad deportiva en el mundo. Continuamos compartiendo noticias del deporte, solo que ahora el deporte internacional y destacamos ahora que el chileno Alexis Sánchez será baja durante un mes con su club Arsenal. Además también el serbio Nova Djokovic realizará una premiación y de forma oficial finaliza el año como el mejor tenista del mundo. Así que aquí tenemos los detalles. El delantero chileno del Arsenal, Alexis Sánchez, estará fuera de las canchas por espacio de un mes luego de la lesión que sufrió el fin de semana en el partido ante Norwich, válido por la décimo cuarta fecha de la Liga Primera Inglesa. Alexis será sometido a pruebas médicas durante los próximos dos días donde se valorará el alcance de la lesión, aunque en un inicio serían tres o cuatro semanas. Lamentablemente se pierde el juego de la Liga de Campeones ante el Olympiacos el 9 de diciembre. Además los Juegos de la Liga ante el Sunderlag el 5, Aston Villa el 13, Manchester City el 21, Zoom Trampton el 26, Wolverham Bolt el 28 de diciembre. De esta forma Alexis se une a la larga lista de lesionados, entre ellos Miquel Arteta, Francis Coquelín, Santi Cazorla, Tomás Rosicky, Jars Huisley, Teo Walcott y Dani Werberg. Un grupo de 15 futbolistas que integran la selección mayor de Venezuela anunciaron que no disputarán más partidos con la vino tinto hasta que la Federación de Fútbol restituye al técnico Noel San Vicente. La misiva que fue firmada por Tomás Rincón, Osvaldo Beical Rondo, Salomón Rendón, Roberto Rosales, César González, Luis Ceijas, Frankie Lucena, Grindi Peroso, Josep Martínez, Juan Falcón, Nicolás Fedor, Gabriel Chinchero, Ronald Vargas, Alejandro Guerra y Cristian Santos se unen a la renuncia del defensa Fernando Morivieta, quien el martes anunció su retiro bajo los mismos argumentos. Por último, señalaron que la dirigencia de la Federación necesita una renovación. El serbio nova Djokovic oficialmente finalizará el 2015 como el número uno de la clasificación ATP según se conoció esta semana. Djokovic, número uno del mundo de forma ininterrumpida desde julio de 2014, ya finalizó el 2011, 2012, 2014 en un asalto de la clasificación, aunque la ventaja con el segundo lugar del escocés Andy Murray es de más de 7.500 puntos. El suizo Roger Federer ocupa el tercer lugar, su compatriota Stanislas Guarinca ocupa el cuarto y el español Rafa Nadal el quinto. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y hasta aquí llegamos con la información del deporte. Después de conocer estos detalles, ponemos punto final en BLM Noticias. Gracias, Crisa. Tenemos que hablar de las temperaturas a esta hora. Es importante conocer el reporte actualizado. Más información, así es, del clima para toda Guatemala. Más información, así es, del clima para Guatemala. Chiché 27, 16, Chimaltenango 22, 15, Chiquimula 29, 17 y baja la temperatura, sube la temperatura hasta los 33 grados en el departamento de Petén con mínimas de 20 grados, aparentemente bastante soleado en estos departamentos. Seguimos con el progreso 27, 18, Quiché 23, 11, Escuintla con 31, 22, Guatemala 24, 15 y Huehuetenango 22 grados la máxima con 7, la mínima baja un poco la temperatura para este departamento, al igual que en Quiché hasta los 11 grados. Seguimos este recorrido con Izabal, 31, 22, bastante sol, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu parcialmente nublado, baja la temperatura hasta los 3 grados para las personas que se encuentran en Quetzaltenango y cada uno de sus municipios con temperaturas máximas de 19. Este mapa virtual nos lleva hacia Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque, la temperatura baja hasta los 10 grados en Sololá con máximas de 22 y en San Marcos 23, 11. Finalizamos este recorrido con los departamentos de Totonicapán y Zacapa que aparecen en su pantalla en estos momentos. Totonicapán máximas de 21, mínimas de 9 y Zacapa 29, 20. Para que usted lo tome en consideración, así se presentarán las temperaturas. Mucho ojo para los departamentos ubicados en el occidente del país, porque sí, precisamente bajará mucho la temperatura, especialmente para este fin de semana. Más adelante estaremos ampliando la información. Continuamos con más en BLM Noticias. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Bueno, muchas gracias Lorraine, nos vamos a las calles. Está Alberto Cardona en algún punto importante, como siempre, con más noticias de lo que está sucediendo en nuestro país. Adelante. Gracias compañeros, tenemos importante información. Nos hemos trasladado hacia la colonia Sabana Riva, donde elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran realizando varios operativos en este sector para poder capturar integrantes de pandillas que realizan una serie de hechos violentos en este sector. A mi lado se encuentra Jorge Aguilar Chinchía, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos va a dar a conocer más detalles. Así es, la Policía Nacional Civil hoy, a través del Departamento de Delitos contra la Vida, de la División Especializada en Investigación Criminal, están realizando dos allanamientos. Estos allanamientos de lo que se está produciendo en distintas calles de la ciudad de Capital, pero nos acompaña desde hoy para hablar de diversos temas y diversas cosas que ocurren en la coyuntura política del país. Esto es Ardo Zapeta, que le damos la bienvenida. Buenos días. Del nuevo segmento Sin Filtro, ¿cómo te va? Bienvenido. Como el frío, ¿no? Frito, ¿verdad? Sí, pero Michelle está como más complicado. Pero agradable. Muchos temas para hablar. Uno, el rumor de fuga del que se hablaba ayer de Roxana Valdetti, que estaría todo orquestado ya para que se fueran las fiestas de fin de año. O sea, varios puntos importantes que debemos analizar, ¿verdad? Bueno, primero, que es la bacteria más larga que conocemos en el mundo, ¿verdad? De la historia, sí. De la historia de la humanidad, creo que bajo esa bacteria la especie no hubiese subsistido. Sobrevivido, sí. No hubiésemos como especie sobrevivido. Pero segundo, los rumores fuertes anoche de una posibilidad de escape y que el movimiento que tiene hospital en hospital sea precisamente para facilitar un escape más o menos por Navidad hacia Navidad. De hecho, anoche se hablaba ya del escape. Aquí habría que presentar un recurso de exhibición personal. Eso es lo único que queda en este momento para quitar las dudas, ¿verdad? Además, es muy fácil entrar donde ella está, también es muy fácil salir. Esa es otra de las cuestiones. Ella está en un hospital que se llama Valle del Sol, en una colonia Valle del Sol, muy famosa por una banda que se llamaba Valle del Sol. Que recibe visitas, que hay gente que llega a platicar con él. Dos de la mañana, una de la tarde. Uno se minimizaba, se la menciona acá. O sea, pero más allá de que sea un rumor o no, ¿deberían tomar los recaudos necesarios? Entonces, las autoridades, porque digo, independientemente de, si se diera a llegar la fuga, obviamente, es un tema complejo, ¿no? Aquí tenemos un problemita ahorita de Inasif. Inasif es el que ha estado involucrado en decir que necesita, bueno, el juez e Inasif, pero el juez es el que todo el tiempo está diciendo que necesita otro y otro y otro examen y otro examen y otro examen. ¿Cuántos exámenes se necesita para saber que alguien está enfermo? Esa es la pregunta que tenemos, porque podemos pasar enero, febrero, marzo del próximo año de hospital en hospital, de laboratorio en laboratorio, de examen en examen. Eso no es correcto. Eso versus también las condiciones VIP que le dieron al expresidente Otto Pérez Moreno.